¿Qué son las cosas que están encadenadas? Son cosas que están encadenadas. Un servicio que los rafaelinos están sufriendo muchas consecuencias fundamentalmente vinculado con lo que es la necesidad de este derecho, el acceso al agua segura es un derecho, y sumado a las altísimas temperaturas que estamos viviendo, nos encontramos con que hay gente que tiene diferentes tipos de reclamos, diferentes problemas que están sufriendo en cada uno de sus hogares, y nos encontramos ahora con una situación que yo en principio califico como inoportuna, y además desmedida, un aumento de un 48% en la tarifa, nos hace pensar de qué manera podemos generar estrategias como para que se atienda de alguna forma lo que el vecino padece. Por lo tanto, nosotros veníamos trabajando con la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor en recibir estos reclamos, habíamos hecho un planteo inicial a la Federación de Vecinales, si se podía hacer esto en conjunto con los dirigentes barriales y en las vecinales, y ellos nos pidieron si podíamos ir con la oficina a los barrios, con el objetivo de poder relevar la mayor cantidad de datos y de casos de lo que está sucediendo, como para tener una mirada bien abarcativa de lo que pasa en la ciudad, en cada uno de los territorios, de lo que pasa en los barrios, y también calificar estos diferentes problemas que están sufriendo los vecinos. La idea es esa, la idea es poder estar presente en un horario que sea bastante cómodo para la gente, entre las 18 y las 21 horas, en diferentes lugares de la ciudad donde los vecinos se puedan acercar, si tienen iniciado algún trámite, si tienen iniciado algún tipo de reclamo, puedan acercarlo como para que podamos tener un orden más desde lo colectivo en lo que es el reclamo a la empresa, y poder sentarnos con las autoridades locales o las autoridades provinciales de la empresa para poder decirles que la realidad de Rafaela no es la misma que la realidad de Santa Fe o la realidad de Rosario, y que una propuesta de aumento de tarifa merece una atención, por lo menos para nuestra ciudad distinta, porque la problemática es seria, y porque tenemos mucha gente que tiene que hacer un gasto doble, no tienen micromedición, se le cobra una tarifa por superficie, para un servicio que es inexistente, y además tienen que hacer un doble gasto porque tienen que estar comprando de su bolsillo, aquellos que pueden, agua envasada para tener acceso al agua segura. Nosotros no tenemos herramientas administrativas o técnicas para resolver el problema del faltante de agua, pero sí vamos a tratar de buscar las respuestas de tipo ligadas a la gestión para poder poner lo que tenemos que es la oficina que defiende los intereses del consumidor al servicio de este reclamo y a través de eso poder generar un espacio conjunto con los vecinos, con los dirigentes vecinales, para poder plantear una estrategia que sea común, y poder sentarnos con las autoridades locales o las autoridades provinciales de la empresa para poder tener una dinámica respuesta específica para la ciudad, no tan diseñada para la estructura de toda la bota de la provincia, sino una estrategia que sea propia de Rafaela, que tiene una realidad que es innegable y que necesita algún tipo de solución.